Bueno, yo creo que ya habéis hecho un repaso. Vamos a ver, tú mismo, peporro, ¿qué te indica un semáforo en rojo? Pues que va a indicar que no se puede pasar. Muy bien, muy bien. Si te encuentras un semáforo en rojo y hay un agente que te dice que pases, ¿tú qué harías? Muy fácil, denunciar a la gente por no saberse la lección. Que no, que no, Juliana, ¿tú qué harías? Pues yo le preguntaría a mi marido el aniceto y haría lo que él me ordenase. Que no, que no está el aniceto. ¿Vas tú sola en el coche? De ninguna manera. Yo no voy sola a ningún sitio. ¿Y tú, sorteresa, qué harías? Yo, como siempre, me encomendaría al altísimo y él me iluminará. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me ha de tocar a mí esta gente? Creo que voy a tener que arrojar la toalla. Vamos a ver, vamos a seguir, porque tú mismo, Ramiro, si vas conduciendo por la noche y te encuentras en un coche de frente, ¿qué luces tendrías que poner? ¿Las de cruce o las de carretera? Ninguna de las dos. Tendría que poner las luces del coche. A mí me va a pillar usted. A ver, tú, sorteresa.